Hola y buenas a todos y hoy te muestro cómo apagar y enfender el iO2 SmartWatch R3. Pues bueno, para apagar nuestro reloj tenemos que presionar el botón de enfendido y aquí aparece una opción, ¿quieres cerrar? Aquí obviamente seleccionamos que sí. Y cuando el reloj se haya vibrado, eso significa que nuestro reloj ya está apagado. Y para enfender tenemos que igualmente presionar el botón de enfendido y esperamos un poquito. Y cuando se haya vibrado, soltamos el dedo del botón y así hemos encendido este reloj. La verdad es muy fácil. Y bueno, si ha gustado el vídeo, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides hasta suscribirse al canal. Hasta luego.